Finaliza la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Rubiales, quiero daros las gracias a todos. Muy especialmente a toda la Junta Directiva y a todos los miembros que me acompañan. Pero quiero hacer hincapié en dos colectivos, el fútbol sala masculino, tenemos que llamar a clubes, jugadores y árbitros para ver modelos para el futuro, y, quiero anunciar un proyecto que vamos a llevar a cabo, con Velasco Carballo, y es el colectivo de los árbitros, que son profesionales pero les falta la cotización a la seguridad social. Esperamos que para la próxima temporada, queremos que todos los árbitros y asistentes de primera y segunda sean dados de alta en la seguridad social y ese es mi compromiso. A continuación, es el turno de ruegos y preguntas. Pero al no haber ninguna pregunta, el presidente pasa a cerrar la Asamblea. Se ratifica por mayoría absoluta dicha corrección. Se procede a votar la rectificación de ese error. Ahora se están tratando los ascensos y descensos de tercera división en torno a los cuales se había producido un error en la transcripción en la última circular y había dudas. Aprobado por mayoría absoluta el nuevo formato del fútbol femenino. Se vota el nuevo formato del fútbol femenino. Rubiales, en el ámbito femenino quiero dar las gracias al Athletic de Bilbao y al FC Barcelona, que se han regido a los estatutos de la UEFA y la FIFA. Y también al Atlético de Madrid. Hemos estado muy cerca de los clubes para aguantar reuniones en las que había 16 sillas vacías. Los clubes tienen que estar tranquilos, van a tener más ingresos con esta evolución. Rubiales, hay una cuestión básica, la incertidumbre en el fútbol femenino viene dado por el factor económico. Rubiales, sobre si hay un acuerdo con todas las partes, vamos a cumplir con nuestras obligaciones, se ha avanzado muchísimo y se le va a hacer un acuerdo. Vamos a hacer participar a la asociación y que tengan sus propias aportaciones. Pero tenemos la obligación de aprobar una evolución de un fútbol femenino que va a ser positiva. Una vez explicado el nuevo formato del fútbol femenino, comienza el turno de preguntas. Camps, queremos incrementar las licencias femeninas. Para ello presentaremos un proyecto más adelante. Los clubes femeninos deberán tener una infraestructura administrativa, deportiva y equipamientos mínimos suficientes durante un mínimo de años. 4. Para poder acceder a la primera división de fútbol femenino hay una serie de requisitos. Obtener la licencia RFF, que se consigue cuando los clubes dispongan de un mínimo de 18 y un máximo de 22 jugadoras. Camps, habrá una primera división, con un mínimo de 8 y máximo de 16 clubes y una segunda división, con un mínimo de 8 equipos y un máximo de 32. Funcionarán como un todo único, de forma diferenciada al resto. Los que participen en la primera competición tiene un formato liga. La segunda división tendrá dos grupos y una segunda fase para ascensos y descensos. Sigue Andreu Camps, se han definido como objetivos, garantizar un modelo de competición, que fomente el fútbol base, fijar mecanismos que permitan la adecuada solidaridad con el fútbol modesto, fijar necesidad que exista un modelo que garantice el equilibrio económico financiero de los clubes, garantizar la proyección deportiva profesional de las futbolistas y buscar los mecanismos para que los clubes españoles puedan llegar a los mejores resultados de las máximas competiciones internacionales. Andreu Camps, secretario general, estamos en la línea adecuada, se ha trabajado en este sentido. Creo que es conveniente poner de manifiesto que durante las últimas semanas se han tenido bastantes reuniones con la asociación de clubes femeninos, que han sido muy positivas. Lo que presentamos ha sido una dinámica de poder aprovechar todo lo bueno que se ha hecho estos años e impulsar aquellas deficiencias que existían y presentar un nuevo modelo habiendo hablado con los clubes, la asociación y la liga. Rafael del Amo, vicepresidente para el fútbol femenino, decidimos cambiar el formato para apoyar el fútbol femenino. Se pasa ahora a explicar el nuevo modelo de competición del fútbol femenino. Aprobado por mayoría absoluta también el calendario de primera división. A continuación, se procede a votar el calendario de primera también se ha aprobado por mayoría absoluta a la nueva supercopa. Ahora se vota el modelo de la supercopa. Aprobada por mayoría absoluta la copa a partido único. En primer lugar, se vota la aprobación del calendario de la copa del rey. Antes de ello, Rubiales toma la palabra para anunciar que se va a votar por separado. Copa, Liga y Supercopa. Se procede a la votación. Rubiales, la federación va a ganar en torno a un 30% de la competición. No vamos a aprovecharnos de lo que saquen los clubes, pero la competición es nuestra y tiene un valor que tenemos que explotar. Rubiales, la federación va a poner para premios 5 millones de euros. El ganador tendrá 2 millones, Rubiales, sobre la supercopa, vaya donde se vaya, sea Oriente Medio u otro lugar. El viaje va a estar subvencionado al 100%, los clubes no tendrán ningún gasto. Andreu Camps, secretario general, asegura que AFE está a favor del calendario propuesto por AFE. No tienen ningún inconveniente con la propuesta que ha presentado la federación. Se respetan las garantías laborales y por parte del sindicato no hay problema en dar el apoyo al calendario de la RFEF. Las fechas de la semifinal de la Supercopa serían el 8 y 9 de enero y la final el 18 de enero. Proceden a explicar el nuevo formato de la Supercopa de España que proponen. Jugarían los dos primeros clasificados de la Liga Sant'Neidre, así como LSO dos finalistas de la Copa del Rey. Las eliminatorias serían a partido único hasta la semifinal, que sería a doble encuentro. Las fechas de la eliminatoria previa territorial están por determinar y la primera ronda se disputaría el 18 de diciembre. La final de la Copa del Rey tendría lugar el 18 de abril de 2020. Proceden a explicar el nuevo formato que proponen para la Copa en el que participarían 116 clubes en lugar de 84. Todo el fútbol base recibe lo mismo que la Liga para promocionar la competición. Cuando Leo Messi levantó la Copa se veía detrás el logo de la Federación porque esa Copa es de la Federación. La Liga da créditos a clubes de segunda B, tercera y al fútbol femenino. Incluso es posible que al 0% comienza el turno de preguntas. Hemos planteado una redacción cómoda en la que no nos sintamos dueños nosotros parecía a la que había para que encontremos un lugar de paz y avancemos 3, 4 o 5 años más. El video explicativo de la RFF del que hablábamos antes en el que se ensañan con la Liga, Rubia les está explicando cómo se gestionan los derechos de televisión. La oferta de 15 millones de la Liga por los derechos, de la cual a los clubes les hubiese llegado 1,5 millones, el 10%, era una trampa. No aceptamos ofertas condicionadas. Que no nos pongan entre la espada y la pared. En el video explicativo de Rubiales, ha explicado la situación del convenio a la vez que dejaba claro que no estaba de acuerdo con la postura de la Liga. La Copa del Rey nos la están comprando. Solo faltaría que la tuviéramos que regalar. Luis Rubiales está desgranando paso a paso a donde va el dinero que la Liga dice que aporta a los clubes en un anuncio de una página de un periódico. Rubiales asegura que no quieren partidos los lunes y que los viernes están dispuestos a negociarlos pero que la Liga les ha dicho que ya los ha vendido. Rubiales dice que eso no es competencia de la Liga. En el convenio de coordinación, la Liga no ha querido hablar sobre los formatos. El primer punto del orden del día, y va a ser el quinto, es el convenio de coordinación entre la RFF y la Liga. Habla Luis Rubiales, presidente de la RFF. Ha cambiado el orden del día y comenzarán por los temas informativos antes de pasar a tratar los temas que deben someterse a votación. La asamblea está a punto de comenzar. Para la Supercopa presenta un formato final Ford que disputarían los finalistas de la Copa y los dos primeros clasificados de la Liga. En el mes de enero y fuera de España, Arabia Saudí, Qatar, China y Estados Unidos ya han hecho ofertas millonarias para albergar la competición. Entre los 141 asambleístas, hay 20 clubes, 13 jugadores profesionales, 29 equipos y 19 futbolistas que representan al fútbol modesto. La asamblea de la RFF tendrá lugar a las 12 del mediodía horas. Luis Rubiales propone una Copa a partido único en el campo del equipo de menor categoría hasta las semifinales, que se jugarían a ida y vuelta. La idea es ampliar la Copa del Rey a 116 clubes, ahora participan 84, incluyendo también la tercera división y la regional preferente. La asamblea del fútbol vota hoy el nuevo formato propuesto por Luis Rubiales para la Copa del Rey y la Supercopa de España, entre otros asuntos de importancia, como el convenio La Liga RFF y el calendario de la próxima temporada. Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Let's block a this, why? 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 ¡Gracias!